Welcome to Game 1 of the NBA Finals. Las Finals están aquí. Diez en la cancha. Millones a la expectativa. La mitad de nosotros está a punto de aprender la diferencia entre la champaña y el dolor. La suerte y el destino se enfrentan. Hasta que solo quede un campeón. Todos estamos en las NBA Finals. ¡Gracias!